Siempre hemos apoyado la fiscalización de las distintas fuerzas que corresponden tanto en la provincia como en el país. En el caso de Santa Fe, por parte de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, lo hemos hablado muchísimas veces, hemos mantenido reuniones con Osvaldo y hay mucha gente y estamos de acuerdo con la fiscalización. El grave problema es el mantenimiento que tiene la circunvalación, el problema es que se había licitado la iluminación, pero hasta ahora no tenemos nada de iluminación, y los problemas de inseguridad, que son los ataques a camiones, a colectivos de mediana y larga distancia, y a vehículos particulares que ocurren en la circunvalación. En el caso específico de los camiones, el ataque, la rotura de parabrisas para que puedan parar y demás, puede ocasionar un accidente grave porque un chofer puede hacer una maniobra y no es lo mismo, una maniobra en un auto particular que en un vehículo cargado. Lamentablemente ahí, hace años que venimos haciendo estos reclamos y no hemos tenido ningún tipo de repuesta. Y no se trata de toda la circunvalación, son tres o cuatro puntos concretos en donde se producen los ataques y eso es lo que realmente nos preocupa. La punta del basural que está cerca del mercado de frutas y verduras, la bomba que está entre, el espacio que queda entre la bomba y la cancha de Colón específicamente, calle Mendoza con la circunvalación. Y esto empiezan las... ¿A quién le corresponde? Las circunvalaciones de la Nación, pero también la parte le corresponde a la provincia, pero las banquinas o parte de la banquina le corresponde a los municipios. Entonces le hemos pedido a las tres entes de gobierno, tanto municipio, provincia como nación, que cada uno ponga su parte porque si el municipio limpia las banquinas y corta los yuyos, no hay lugar donde se puedan esconder los que hacen los ataques a las unidades. Entonces, con poquitas cosas se puede empezar a prevenir los ataques.